El fútbol espectáculo maravilloso continúa en el legendario Estadio Valdés. El último fin de semana se enfrentaron en vibrante partido semidies, donde figuras como Holger el piquetero Quiñones, Juan Bastidas, Johnny Morales, La Pulga Gutiérrez, Marcelo Gutiérrez, entre otros, demostraron todo ese bagaje de experiencias que delictó a los presentes. Y por otro lado, extra aquí uno de los elencos más homogéneos del torneo, sudando hasta la última gota, en procura de llegar a los lugares estelares del Campeonato de Prensa La Verdad. Más adelante, Bolívar, el equipo que lo dirige, Mauricio Mosquera, se enfrentó a Unión Valdespina por el Super Master de Prensa La Verdad. Uno de los balubartes de los Libertadores, Rogelio Ñorra Mosquera, nos habla sobre su trayectoria futbolística y las aspiraciones en este torneo. Bueno, ya cumplí 60 años, ¿no? Más o menos de cuando tenía más o menos 9, 10 años se jugaba a pibe en el Coliseo del Mundo Valdés Murillo, ¿no? A la actualidad ya tengo todavía jugando fútbol. Me ha cuidado y me estoy protegiendo. ¿Cómo nació Bolívar? Bueno, la incentiva fue que cuando salió Bolívar fue porque uno de los moradores ahí de la misma calle, de la misma calle a la Bolívar, recogimos, nos reunimos y conversamos y sacamos el equipo Bolívar cuando jugaban en el Coliseo y ahora el mundo, muchos estamos jugando este campeonato aquí, Prensa La Verdad. Vemos que hay unidad, hay lealtad sobre todo con el nombre del equipo, ¿no? Sí, eso es lo importante, que todos los que estamos aquí en el Club Bolívar, conformando el Club Bolívar, somos una sola familia, ¿no? Y eso es lo bueno en el equipo. ¿Cuántas veces campeón de este torneo, ustedes? Bueno, primera vez ha sacado mi hermano el Bolívar, no es la primera vez que estamos participando y gracias a Dios estamos en los cuartos de final. Ah, es la primera participación en este campeonato. Sí, sí, efectivamente, es la primera vez que estamos sacando Bolívar, gracias a mi hermano, y estamos en los cuartos de final. El torneo de Prensa La Verdad sigue, se juegan los últimos encuentros de este sensacional certamen futbolístico. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias. 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 Gracias.